Dice, desde una azotea a 20 metros de altura del suelo Ya tenemos una azotea Que está a 20 metros de altura del suelo Se lanza hacia arriba una piedra con una velocidad de 25 metros por segundo Vamos a llamarle A y la velocidad inicial de A es 25 metros por segundo ¿Vale? Al mismo tiempo, desde el suelo se lanza otra piedra También hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo O sea, tengo una piedra B cuya velocidad inicial es 30 metros por segundo Y te preguntan cuándo se cruzan y dónde se cruzan Y las velocidades que tienen Entonces aquí tienes que hacer dos ecuaciones ¿Vale? Una para el A y otra para el B Vamos a ver La velocidad de A no la sé Pero se dice que la velocidad inicial es 25 Más la aceleración, que no voy a poner 9,8, voy a poner 10 ¿Vale? Para que salga el numerito más bonito Y ahora la altura de A es la altura inicial de A Que son 20 metros, porque la lanzo desde 20 metros de altura Más la velocidad inicial Por el tiempo Más un medio de la aceleración Que sería un medio por menos 10, menos 5 T cuadrado Y la otra La velocidad de B La velocidad inicial es 30 La aceleración también, menos 10 Porque está en el mismo planeta Y la altura de B La altura inicial, que es 0 Más la velocidad inicial De B, que es 30 Por el tiempo Menos la aceleración por el tiempo al cuadrado Entonces, ¿qué tienen igual cuando se encuentran? La altura, ¿no? O sea, que I de A La altura de A tiene que ser igual a la altura de B Pues ya está 20 más 25T Menos 5T cuadrado Tiene que ser igual a 30T Menos 5T cuadrado Tiene la suerte de que esto se simplifica con esto Y queda 20 Más 25T Igual a 30T 25T pasa restando 20 igual a 5T Y T igual a 4 segundos O sea, que se encuentra los 4 segundos de lanzarla Las dos a la B Y la altura da igual que la sustituyo en cualquiera de las dos Porque me va a dar lo mismo La voy a sustituir en la B Sería 30 por 4 Menos 5 por 4 al cuadrado Esto sería 120 menos 5 por 16 80 40 metros ¿Eh? Sí La otra me tiene que dar lo mismo Vamos, ¿qué la voy a hacer? La altura de A tiene que ser 20 Más 25 por 4 Menos 5 por 4 al cuadrado Esto es 120 menos 80 40 O sea, se encuentra a 40 metros de altura Esto está a 20 Esta está subiendo Seguramente bajará Y esta estará todavía subiendo Creo Pero habría que simularlo Que 마cipa Espíritas No No No